Desde su arresto domiciliario, Ronaldinho, en diálogo con Mundo Deportivo, reconoció que ha sido duro y quiso enviar un mensaje de agradecimiento a quienes le han apoyado. «Les agradezco de todo corazón los mensajes y su amor», expresó Ronaldinho. «Si algo caracteriza a lo brasileño es su sonrisa». Preguntado por si la había perdido alguna vez, Ronnie explicó que siempre trata de contagiar su alegría a través del fútbol. «Solo me quedé triste cuando no pude hacer a la gente feliz. Por suerte, tuve muy pocas lesiones en mis 20 años de carrera», recordó. Sobre la pandemia, el Carioca deseó que ojalá todo vuelva a ser como antes y dio su misión sobre el regreso del fútbol. «No tener partidos por tanto tiempo, imaginar estadios vacíos y no tener esa energía que da la afición, vamos a tener que adaptarnos a esta nueva normalidad», aseguró un Ronaldinho que sigue en el Hotel Palmaroga en Asunción a la espera de que se resuelvan sus problemas con la justicia paraguaya.